Música Luis, te necesitamos, tenés que aparecer, tenés que encarar. Dale, que vos jugás bien. Raquito, te necesitamos, vos jugás bien, la tenés que agarrar. Dale. Finalmente, después de la suspensión por lluvia y en una tarde soleada, Lugano y Atlas hacían su ingreso al campo de juego para disputar el match. El dueño de casa quería recuperarse de dos derrotas consecutivas, mientras que los dirigidos por Néstor Netamar intentarían dejar atrás el resultado desfavorable ante Muniz. Un ascenso nos cambia la vida a todos viejo. Blanco, Luis. Diego. El año que viene cada uno, Johnny, cada uno va a poder exigir más. Si. Con un ascenso uno exige. Propongamos esa meta. Vamos al ascenso viejo, comprometido. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Esto es el lado de los maestros. En este lado. En este lado. Dale. Saca al legwno. Dale. Mejor muchachos, ahora fuera cortito. El partido daba inicio, y los de camiseta naranja buscaban con un pelotazo largo. A segundos de haber comenzado el juego, Lugano ya contaba con un tiro libre a favor La defensa demostraba estar atenta y lograba alejar el peligro del área El marrón del oeste presionaba e iba a por su oportunidad combinando bien en ataque Luis Hurchesen remataba con potencia pero el envío no era preciso El anfitrión recuperaba el balón en campo rival y se lanzaba a toda velocidad en busca del arco contrario Lucas Torres, compasado en el club de General Rodríguez, cumplía con la ley del ex y a través de un golazo abría el marcador Los guerreros querían reaccionar rápido y contaban con un tiro libre a favor Con la intención de igualar, el equipo del continente colocaba mucha gente en el área rival Luego de que el golero despejara el balón con los puños, iniciaba un eléctrico contraataque A pesar de no encontrar posiciones claras para definir, un centro que buscaba a Luis Hurchesen parecía complicar Con el correr de los minutos la pelota detenida se convertía en una de las principales armas de los visitantes para generar peligro La pelota detenida se convertía en una de las principales armas de los visitantes para generar peligro A pocos minutos de finalizar los primeros 45 minutos, Luis Hurchesen buscaba con un gran cambio de frente a Franco Cristofanelli El volante oriundo de Rosario disparaba con potencia pero el remate se iba desviado Finalizaba la primera etapa, en un partido favorable para los dueños de casa, Atlas se iba al descanso perdiendo 1 a 0 Ya saben como jugamos, los géneros nacen ustedes, claro, si van a salir para afuera, vienen ahora para adentro y lo aguantan y vengan ustedes, boludo Ya saben como jugamos eso, te esperan a salirnos por afuera Ya en 45 minutos muchachos, dale ¿Estamos todos bien? Bueno Dejo 15 minutos al mismo equipo y tendría que hacer 5 o 6 cambios en este momento Voy a dejar 15 minutos para darle la revancha a todos, que en 15 minutos intente dar vuelta a esto Si no, meto 3 cambios ¿Estás muchachos? Tremendo primer tiempo y quiero decirte que cuando te retires de tu carrera de presidente Puedes ser astrólogo Golazo de un ex Atlas Ya cuando medio que se levantó y impactó con la zurda Ya se veía que iba adentro Estábamos sentados en la parte visitante Y cuando, o sea, estoy sentado y veo justo cuando roba la pelota que la tira para adelante Viste como para medirle, llegué el gol Ahí entré junto con Manolo Cuando se vi que se perfiló, veníamos entrando, pasamos la entrada Justo entraste cuando hizo el gol Y sabíamos que tenía muy buena pegada esa chica Sabes como nos van a putear cuando lleguemos, decíamos nosotros Paradójicamente, se veía de afuera que estábamos jugando con un rival inferior Román, ¿cómo lo viviste vos desde adentro? Un partido malo para el olvido para nosotros No pudimos dar dos pases seguidos Y se nos hacía cuesta arriba en todo momento ¿No los primeros 10 minutos antes del gol? Era como que estaban sobrando un poco el partido, ¿no? Daba esa sensación Porque estaban sobrando, quedó un toquecito La sensación que yo tenía era que parecía tan accesible el rival Claro, que tocabas y tocabas Lo estábamos subestimando No sé por qué es una sensación desde afuera Sáquense la mierdita de la cabeza Vamos a jugar pases fáciles Lo equivocamos tres veces Tres manos a manos tuvo otro toquero Taco de Román Acá Román que la pierde yendo para allá Y Vallejo Camaga que la quiere hacer de Taco Tres manos a manos tuvimos Vamos a hacer las cosas simples Vamos a tocar como tenemos que tocar Y los que tienen que encarar Tanto Diego, tanto Julio Y los dos extremos Nos hacemos cargo Que este partido se puede patar y se puede ganar Con todo respeto No grabé esto La bronca La bronca que hubo en ese vestuario Llegó a algo inédito Que Reta le pida por favor a nuestros camarógrafos Que te apaguen la cámara Si, si Nosotros estábamos en el playón Ahí fuera del vestuario Puertas afuera obviamente del vestuario Se escuchaban los gritos Te puedo asegurar que fue un momento muy tenso Como lo vivió Reta Mar E inclusive los jugadores entre sí Se dijeron cosas Fuertes Fuertes Los referentes Y bueno Quizás infusado por esa necesidad de reacomodar las piezas ¿No? Vos que te jugadores Si no La única manera es salir hermano Es fuerte igual escucharlo de Hiciéndose la verdad cara a cara Si acá es donde Todo lo que tenés ahí Lo tenés que sacar No tiremos toda la mierda hijo Somos grandes Julio Chucky Oye Luca Somos todos grandes hijo Dale que vayamos perdiendo A ver Así que dale Vamos a dejar toda la cancha Dale Eh Dejámoslo a romper A mi me da mucha bloca Dale que le damos vuelta Le damos toda la vuelta Dale 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 Luego del descanso Los 22 protagonistas retornaban al campo de juego Para disputar la etapa complementaria Atlas se instalaba en campo adversario Y lograba un tiro libre a su favor Desde un lateral los guerreros querían seguir presionando a los defensores rivales Diego Leguiza controlaba en el área y tras un despeje Luis Urchessen remataba de manera fortísima Un desvío le daba al equipo del continente un tiro de esquina El número 7 sería el encargado de ejecutar el córner Dale Luis No la miré ¡Ven! 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 Luego del envío Román Nochi le ganaba a todos en el corazón del área y vencía la resistencia de los dueños de casa ¡Ven! 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 de su primera conquista, Román Noche aprovechaba un balón suelto en la puerta del área y remataba con furia para dar vuelta a la historia. El resultado era ahora 2 a 1. Quien ahora corría desde atrás en el marcador y se lanzaba a por el empate era el dueño de casa. El entrenador marrón realizaba una modificación. Román Noche le dejaba su lugar a Alan Salvi. Diego Leguiza avanzaba a pura velocidad en búsqueda del balón. Lograba quedarse con él y ubicaba a un compañero. En una jugada impresionante, Alan Salvi lograba superar a toda la defensa enemiga y definía con calidad por sobre el arquero para evitar el pleito. Sebastián Zunino, el árbitro del encuentro, señalaba el círculo central y le bajaba el telón al partido. Atlas lograba finalizar la primera rueda imponiéndose 3 a 1 ante Lugano. Tenequino Tenequino Telequino Un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna, sí. Una fortuna a los 15 aciertos y también ganan solo 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que salen seguro Plata, casas, autos, viajes y requino La otra chance que también sale seguro ¿Quién te da más? Telequino Contra la inflamación y el dolor, toma BeFol BeFol desinflama y alivia el dolor Laboratorios Biotech, excelencia para la salud